Que más da lo que diga la gente Si la gente es solo gente Que más da si al doblar cada esquina Nadie nos mira de frente Y tú, cuando nos dan la espalda Te preocupas demasiado Y yo, que me tanto de igual Más cerquita, más pegado Que más da si el calor que nos da Es la llama de la cera Que más da si la paso a tu lado Lo que puedan pensar Que se entera y que soy tuya Inconscientemente tuya Evidentemente tuya Indrepentemente tuya Y la gente a murmurar Que más da lo que diga la gente Si el futuro es solo nuestro Que más da si al doblar cada esquina Nadie nos mira de frente Y a ti ¿Qué te da por sufrir? Si no tienes su amparo Y a mí No me hagas reír Yo los miro con descaro Que más da lo que diga la gente Que más da si el pasado creemos Que el futuro es solo nuestro Que más da lo que diga la gente Que más da si la paso a tu lado Lo que puedan pensar Que se entera y que eres mío Inconscientemente mío Evidentemente mío Indrepentemente mío Y la gente a pasear Muchísimas gracias Muchas gracias